En esta ocasión vamos a visitar el zoológico de Chapultepec, una visita rápida pero interesante y vamos directamente, el mismo se encuentra en la estación Chapultepec, la cual está en el mismo bosque de Chapultepec, en la primera sección del mismo, donde podemos ingresar es totalmente gratis, pero dejar tus pertenencias tiene el siguiente costo, así que ve preparado todas las secciones son gratuitas exceptuando el serpentario y el tiburonario, si hay un tiburonario, vamos para allá, vamos a ir viendo los animales Luego aquí hay unas tortugas enormes como pueden ver, ya vean en varias partes de hecho del zoológico Ahora estamos viendo pelear a estos compas que son el mono papión sagrado Luego tenemos al camello bacteriano, si ¡Suscríbete! 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 A las infaltables jirafas. Luego uno de mis favoritos, la cebra de Grant. Como siempre es muy majestuoso ver esas líneas entre su pelaje blanco. Ahora llegamos a los pastizales donde vemos al guanaco. Tenemos el cameo de Danchan del cual aquí está su link. Algo muy interesante es que en este hábitat varios de los animales conviven juntos. No como el que veremos más adelante. Pero si es un hecho que aquí están bastantes juntos y revueltos. Eso hace ver que muchos animales pueden convivir en el mismo ecosistema. Quizá lo más impresionante de esta área son los bisontes. Vean desde lejos incluso se veían. Y ahora vamos a una de las áreas que honestamente disfruté demasiado. El Amphibium o el Amphibionario o el Acuario. Donde están los ajolotes. Vean cuánta clase de ajolotes hay. Amigos estamos a punto de ver a los ajolotes. No les voy a mentir amigos. Nunca había visto un ajolote en mi vida. Y si bien yo esperaba ver a los rosas. Pues los que vi estuvieron muy bonitos. Qué hermoso. Ay está bien bueno. Este es el agarro. Este es el agarro. Y vamos saliendo del ajolotario mis amigos. Y no vi. Ahí está el danchan. El danchan. Y los amigos aquí tratando de pues ver. Pero no vimos a la falote rosita. Que es la que queríamos ver. Pero igual vimos bastantes especies muy interesantes. Ahora estamos en el aviario. Y como pueden ver aquí hay un pavo real. Me recuerda a cierto cantante que hace un efecto parecido. Y inmediatamente seguimos a la vida salvaje. O los bosques templados. Donde podemos ver cosas como el impresionante oso grizzly. El cual estaba echando la hueva. Y como les comentaba. En estos se encuentran bastantes animales de diferentes especies. Veanlos convivir en armonía juntos. Y claro al llegar a los cristales podemos ver al famoso y poderoso tigre de bengala. Increíble la verdad verlo tan de cerca. ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy viendo! ¡No me ataquen! Vamos quizá al atractivo más interesante del zoológico. Estamos en la zona del panda amigos. Vean la fila que hay. ¡Alóganlo! ¡Ya lo vi! Tristemente el vidrio no nos dejaba ver nada. Pero pues bueno. Al menos pude apreciarlo. Pero sí. También tenemos un memorándum de los dos anteriores. Los cuales inauguraron esta parte del zoológico. ¡No bebé! Aquí se ve bien. Parece que la reja se ve bien. Aquí tenemos algo en capibara. Veanlo que es hermoso. ¿Sí o no raza? ¡Maya calcón se llama el gorro! ¡Ya anda bien! ¡Ya anda bien querido! Y aquí tenemos al jaguar. Que también se estaba echando una siestita. ¡No mames! ¿Por qué siempre que voy a zoológico todos están de hueva? ¡No mames! 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 Gracias por ver el video.